señores esto es fogarate radio les voy a decir lo primero este contenido que ustedes van a disfrutar en este momento está exclusivamente para youtube así que no estamos al aire así que chicas no estamos al aire matavilla no estamos al aire no no mi amor porque también youtube tiene sus reglas realmente en el día de hoy nosotros vamos a disfrutar de una entrevista de la campanita compártanlo si nos arroba fogarate radio robo fogarate oficial con dos mujeres aparte de que tan buenas que son bellas que son hermosas generan demasiado morbo comparten con nosotros las bellas bienvenidas hermosas hola hermosas hola qué tal mamá yo estaba loca por conocerlas como tres ustedes son más bonita en persona pues yo la sigo a una no sé si subo a la página de las dos y ustedes se ven más bonita como así como personal pero tengo mi pregunta de una vez para ustedes cual alguna vez usted en la vida se han pasado un novio pasado como o sea como que tú tengo un novio y que tengo que hacer se lo han pasado sí sí pero casi se lo han pasado de otra forma yo a ella sí pero ella a mí no porque ya como medio egoísta como 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 que ese egoísmo no eso no egoísmo es que a ella no le gusta compartirlo de ella vamos por parte un segundo alguna vez tú ha tenido un hombre que ya te ha hecho el acercamiento de hecho mira me gusta fulano y y o sea que tú no se lo ha pasado no se lo ha compartido a mi hermana sí no que te digo que ella como territorial ella como que hubo yo no yo no le paro porque imagínate cuál fue el primer contenido que se viralizó de ustedes pica pollo sí se llama así en verdad ese tiempo un freestyle pica pollo no era como ahora que cualquier cosa se se viral entonces nosotras hicimos un boom heavy y ya tú sabes somos de la vieja escuela en verdad en el movimiento yo voy a hacer una pregunta muy sana demasiado diría yo sabes que normalmente las mellizas o las gemelas le ponen los nombres rebea al derecho ustedes lo tienen así también no no o sea cómo se llama una y cómo se llama la otra yarisa y ya freisi y ya freisi y cuál de las dos hay que tiene el bebé el yo ok entonces ahí entra la otra pregunta entiendo que hay una de ustedes que batea ambidiestra y no le para nada cuál le ha dado ella batea ambidiestra y yo ambidiestra explicamos lo que voy a ello me dieron vino y esta entrevista fue como así en algún momento se ha dado como así mamá que se han estado juntos de dos nosotras dos siempre estamos juntos ustedes no entienden que fue un poco rastrero la manera en la que ustedes se han vinculado en las redes sociales sí pero yo entiendo que más rastrero ya anda por la vida sin un peso que el niño que tenemos no tenga que comer y en verdad se le ha sacado lo positivo a lo negativo en vaganería pero no por qué no buscar otros medios o otra forma cuál es para producir dinero para mantener al niño para buscar comida porque sabemos que no es la única me abre en verdad cumplir horario me ya le tengo una pregunta a ustedes cuál fue de lado porque yo vi ese vídeo estaba picando tanto que se le fructó un vídeo piloneando para mí para mí que fue esta movimiento así porque no estaba calentando porque ella porque no ha sacado el original porque si ya saca ese original se separa el mundo yo no he visto yo no he visto el vídeo ella es la que le gustan los hombres no he visto los vídeos espérate y me dio curiosidad cuando la pili dijo que eran unos movimientos que tipo de movimientos eran tú quieres saberlo en verdad ay y estamos en youtube y tú sabes que lo curioso que desde que ella se sentó ella me dijo como que se llama a él y yo como que le llamó ahora la pregunta del mío ya freisi cierto ya freisi y tú atreves a hacerle una demostración a matallega de cómo tú haces los movimientos no 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 tienen que suscribirte al menos me doli fan pero pero déjame explicar algo es un premio para promo es un premio para promo mira mirar si lo hace claro porque te ayudo como la gente va a saber para entrar uno tiene que ver algo para uno ver ellos saben ellos saben unos ositos pero no tan mal dando un chance oye tú lo que vas a hacer te enseño oye matallega se va a quedar como él está que se eche para atrás tú te vas a sentar de espalda te vas a agarrar de aquí vas a poner tu piernita aquí en el asiento y vas a hacer esos movimientos no así nos enseña un poco a las que no sabemos tú no él entra olifán y tú te vas a dar cuenta por dar un preview ay pero tú se de tacaña un preview claro te ayudo es que ahorita no duerma un pelonio sencillo un pelonio sencillo como tú se lo harías exacto sencillo claro un pelonio básico vamos matalluvia 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 nunca había sido tan feliz quitas el micrófono de diario loco quita el micrófono matalluvia matalluvia ponte para acá atrás una musiquita eh productora no lo que tú no ayudas mira está como frisado está frisado fuera yo ya yo estuviera así mira para ti oye pero vamos a cantar nosotros porque ahí no hay copyright para que es que tú siéntate en la silla de ella matalluvia exacto ay que cuerpo niña niña pero niña pero dios jesucristo matalluvia ay matalluvia 5 6 7 8 yo ah 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 ay dios milenio me aprendí una nueva mi amor yo estoy feliz tengo que seguir trabajando yo estoy feliz no es peligro no es peligro matalluvia matalluvia nunca se le ha movido así nunca ay dios no no pero tú eres muy perra Dios mío tranquilita ahora la pregunta del milenio eh 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 cuando cuando el el falo es muy grande tú haces esos pilones así mismo ah pero tú no has visto nada no yo he visto pero ah y perrot sujetación de mas grande yeah cómo fue el acercamiento con sujeto fue orgánico como se conocieron quién le dijo a quién vamos a esto cómo fue en su piscina la verdadera pregunta es cuándo fue la última vez que ustedes se metieron en la piscina de sujetos real hace como un par de días como 13 días o sea que ha sido algo concurrente o sea ustedes han seguido viéndose con sujeto normal si yo estaba guapa con mi hermana le dije estoy guapa y estoy triste me dijo que tú quieres que yo haga yo dije no sé dime tú y él me dijo te pasó acá y te llevó a la piscina sí una curiosidad que yo creo que el mundo entero quiere saber porque todo el mundo sabe del gran falo de sujetos pero el rendimiento dura rinde aunque en verdad la última vez se me durmió sí yo no sé qué pasa lo que habla conmigo yo le dije habla conmigo me encantó la lechuza yo no sé en qué hora era estaba de madrugada pero él me dijo lo que es que tú rinde es que no lo mismo more él tiene que levantar y tú no ven acá si ustedes entran en una relación seria ustedes hacen acuerdos o dejan de hacer lo que era por fuera no en verdad en verdad yo no estoy preparada para relaciones y no sólo yo la gente no están preparadas para una relación seria conmigo como sería una relación seria contigo es que al final hay que aguantar pero de que hay mucha presión en verdad hay mucha presión que yo sé que el otro no va a aguantar o la otra que tú le dices esto yo no lo negocio pero mi pregunta amor es un problema en verdad es un problema porque si se trata de mi dinero tú no te puedes meter con eso porque es mi cuarto ok vamos por ese renglón de lo económico ¿cuánto más o menos está facturando al mes el OnlyFans de ustedes? real yo te digo ahora mismo no se compara antes porque estamos tranquilos no eso depende del rendimiento que tengamos en los meses buenos ¿cuánto solía ser? en una noche dos mil dólares más de dos mil dólares en una noche en una noche y últimamente que ha bajado que ustedes se han tranquilizado más o menos al mes ¿cuánto ustedes perciben? al mes sí ¿como mil? no al mes no pero que en una noche hicimos 500 ¿cómo tú vas a decir al mes? no yo digo al lo bajones antes dije dos mil ahora dije no no al mes al mes un mes mami perdón 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 y en los meses buenos con ese dinero ustedes se han logrado mudar han logrado adquirir carros apartamentos ustedes vivan juntas soy cuero y hago only fan ¿cuál es mi cámara? gracias soy cuero y hago only fan suscríbete nunca he trabajado llégale no busco una mujer tener en mí para que te aclaro oíste te amo no en verdad nosotros miramos hay pieles mujeres chopa por ahí ratrera con lo que andan dando el culito eso por 500 mil pesos a los tigres y por una cena ¿cuál es la cámara mía que no sé ahora? aquella y por una cena tú que me estás diciendo ratrera yo estoy poniendo un negocio peluquería balbería tatuaje uña ¿me entiende? y tengo un programa de post cash y no tengo que dar culo un programa que estamos montando pero una pregunta ¿de qué se trata entonces el contenido de Olifax? tenemos que vender el negocio ¿de qué se trata el contenido? o sea que ¿de qué concretas? yo esperate un momentito porque te quiero saber si usted incluye un hombre o no si es solamente mujeres porque tú dijiste que que hay personas que lo dan a hombres entonces no hay hombres en el Olifax de ustedes no hay de todo habrá de todo porque todavía no pero se va a llamar a los que vinimos habrá de todos y el hombre que va por ejemplo ustedes le pagan las personas que va porque hay gente que iría como gratis me pagan a mí sí pero que si hay que darle sus pesos se le dan ¿verdad? porque tú sabes que todo depende si una gente tiene un sonido heavy que queremos que lo que dale es para acá ¿cómo es? que sale algo se le da normal ¿cómo es eso? el proceso de selección para el hombre que vaya a participar con ustedes no sé si me da la vibra que te quiero aquí por ejemplo esto es lo que volvió a Luini ahí te da vibra a Luini y está de cumpleaños porque cuando viene a mi lado de hoy es mi cumpleaños quiero hacer algo extraño y con el libertad te vamos a ayudar ¿tú sabes cómo le llaman a Luini? da un morbo el loco en verdad da un morbo a Luini pero él sabe las miradas que yo le di a Luini te toca ya ¿cómo fue? pero yo le dije a la mayorita a mí no me andan gustando los hombres pero él da un morbo que da un morbo ¿qué? ahora yo necesito que tú hagas lo que tú le haces a uno y que aleluya a lo haces ahora a lo ahora a lo ahora tú dijiste que tú le diste una mirada a Luini hace ratito ¿cómo fue la mirada? ¿tú se la puedes dar a la cámara? para nosotros no, no se la llevo porque él se fijó en mí ¿él se fijó en ti? yo no sé yo quiero que ustedes me sean real con algo fuera de la chercha ¿cuál fue el primer momento de que ustedes dijeron ok, estamos en necesidad vamos a buscárnosla y vamos a hacerlo así? ¿cuándo fue el primer momento? ah ¿qué estaban pasando? si estaban viviendo en verdad estaban muy en olla o ¿qué estaban pasando? si tú no te acuerdas yo lo digo dilo cuando vivía cuando recientemente nos mudamos aquí a Santo Domingo porque somos de San Pedro y como ella tiene un niño él estaba muy pequeño en ese entonces no tenía ni un año y por obligación había que buscar los recursos para darle comida al niño ¿me entiendes? entonces nosotros vivimos solas porque salimos de los brazos de mi mamá para independizarnos entonces había que hacer cualquier cosa en verdad para uno en verdad echar para adelante superarse y emprender ¿y tu mamá después que ha visto los videos virales y cosas ¿qué les ha dicho? ella normal no normal pero triste no, tú sabes que hay disgusto obviamente que ella no se va a sentir bien pero ella entiende que hay que hacer en verdad hay que echar para adelante entiende ella realmente o tú estás diciendo que ella entiende pero realmente como que todavía no lo acaba de aceptar no, te lo explico ¿pero de aceptar qué? porque yo no sé es que mi mamá es una persona muy estricta muy moralista nosotras somos así pero nosotras tenemos una educación que tú no te la vas a creer yo te digo loca ¿qué dice ahí? ama el favor yo te voy a ir si ama el favor pero eso yo lo lo adquirí de mi mamá porque ella me lo enseñó o sea ustedes tienen valores de crianza ok nosotras porque quisimos en verdad y nos rulis después pero ella mi mamá ¿pero de que ella piensa tu mamá? ¿qué dice? no, ella no está conforme obviamente pero un día la dejé chilling así que no fluye a su manera en pobreza la sacaron de sus decisiones exacto fluye a su manera mami para ver cómo le va a ir la diferencia ella vio la diferencia entonces como que no que ella me dijo que está bien voy con ustedes pero yo sé que conscientemente ella como madre ya sabe que no es igual porque lamentablemente en este país la educación no es lo que va a generar aquí lo que genera es la farándula tú sabes bueno, última momento tú sabes la pide una pregunta yo te tengo una pregunta yo te voy a nombrar dos mujeres y de esas dos mujeres tú me vas a elegir elegir una para pasar una noche de este elenco te voy a poner a Ana y a Tamara ay Dios mío pero ya Ana para una noche de serrucho pero no solo a ella que ella es la que Ana, dos molvos de pinga dime tú es tuya Ana tiene una cara de vamos al mambo Ana, Ana, Ana ponte de pie ponte de pie para qué para ver qué es lo que más morbo te da de Ana describe la mira ahí tenemos a Ana mírala bien mella oh pero ¿y por qué Ana viene para acá? un beso un beso un beso volteate volteate Ana que vea el booty un beso anda al diablo cha 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 lo que tú no sabes era mejor Tamara era mejor Tamara porque Tamara a las seis de la mañana te habla yo creo que compadre Ana entonces aquí ella tiene un mix ¿cuál? porque yo hombre y mujer en la mañana te lo quemame tú sabes que hemos escuchado esa parte de que tú eres ambidestra pero un ex ambidestro de experiencia ¿qué te gusta más la mujer y los hombres? en la intimidad de las mujeres pero así yo viéndola si me da pila de morbo un hombre me puede dar morbo pero en la intimidad yo sé que me puede decepcionar y por eso me entiendo más con las mujeres ¿tú crees que Luis Incorporante puede darte ese morbo o te decepcione? sí pero se le deja pasar y él te dio morbo me dio el pila de morbo también Luis siempre me ha pasado siempre me da morbo siempre una pregunta y ese ejemplar de macho que ustedes tienen ahí al lado no le llamas él está todo en verdad pero él tiene que decidirse yo soy pájaro la clara yo soy pájaro la clara yo soy pájaro la clara para que nadie diga yo soy sácame ese corte sácame ese corte ahora ahora yo soy pájaro la clara pero si hacen un contenido conmigo con mata lluvia me prefieren amen yo no creo no porque aquí ya estaba viando por eso pero a la hora del rendimiento pero el tema aquí es que al momento de resolver con la mujer quien va a resolver mata lluvia no tú primero recuerden que yo tengo dos muchachos y aprendí y aprendí y aprendí a ser heterosexual de la mejor forma antes dos segundos se preñó olvídate de eso porque dejaron a Amelia te gusta Amelia me hubiese gustado que estuviera aquí mira artista urbano que no cabía que ustedes no cabían no hay otra silla cuéntenme los artistos urbanos que ustedes la aprenden del momento ah me gusta NTG NTG que se menciona el que había un proud de mana a él no había persona y dije ay pero ese no es el mono y el nene la amenaza si no le sube el nene la amenaza si no le sube a ustedes el nene está bueno que le ocupa la cara y eso no ella igual no le sube no oigan ustedes dijeron ahorita que si esta muchacha algo que me llamó la atención que si alguien como del medio que tuviera con la pampa aprendía ustedes lo invitaban al only fan y no había problema y se le pagaba tú dijiste ha pasado alguna persona del medio ha estado con ustedes en el only fan de ustedes ha participado en algún video no no y con que figura le gustaría a ustedes invitarlo a una colaboración además de Luini exacto además de Luini tú dirías fulano yo no quiero hubo una persona pero yo no quiero mencionarla porque él no pudo él no que no al pobre no se le paró porque no pudo no no pudo o sea que no pudo con las dos que las dejó falla pero quien fue se le complicó uno que baila uno que baila un morenito que baila no 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 yo tengo una preguntita por ejemplo la Gigi se ha conocido porque tiene su only fan y la Gigi es una de las más calientes y demás si usted le gustaría hacer una colaboración para el only fan con la Gigi ella está bien en verdad ella está todo la Gigi está rica la Gigi está rica yo no la he visto en persona en verdad porque yo tengo que ver a la gente en persona la Gigi es muy primo ay si mi amor déjame contarte un chisme tú sabes que la Gigi estuvo aquí le hicimos una entrevista muy chula muy chula y ella ay si que se yo que y toda y yo que hago el fan y haciéndole el core y que Ana tú eres mi favorita y llegó el cumpleaños de la Piri mi amor y ni nos saludó ni a Luin ni ni a mí dime habla que pasa con tus amigas ay no la Piri siempre está asustada tú sabes que estamos al aire que dice no que dice a Luin y que son guantes y que nos te saludaron mi amor que a él te lo saludaron que coja tu pie cuando él fue al baño entonces se fue yendo para la mesa mira tú no te has visto un buen pejo hay gente que se intimidan es verdad wow pero tiene que ser muy humilde eso lo que pasa que eso te hace brillar más y la gente se intimida mana vamos a meterle al bloque y ya ahí como que me quiero cambiar de bando yo que si ya ahí te lo vuelvo ya ahí no te lo vuelvo mami no si la Piri no trae el TV ni con esos videos que tú viste de la Yailin mi amor dando pilones no que a Yailin no la mama bien no que Yailin que no no pilonea bien no pilonea bien ni pilonea ni mama bien mi amor la Yailin la tenía en una posición que ella estaba como una estatua que no la pones a ella ella la tenía en una posición que era para ella dar banda de verdad y ella no la dio ella estaba como tieza 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 dice en la media dice en la media el YouTube internacional dame lo que tú quieras por la real mi loca pero Ayaelin estaba así que eso así así de verdad dame esa botella y Ayaelin estaba tiesa así como ajo ajo eso es terrible porque es que uno no puede estar tieso con eso adentro tú sabes que ya los videos porque Ayaelin no porque tiene el nombre porque tiene el nombre por eso se viralizó feo pero no la aplica no no la aplica o sea Ayaelin ahora cuando tú la quieras aplicar tú habla conmigo ¿ustedes después se atreven a poner la escuela del piloneo? yo sí Ayaelin tiene fama de que frisa a los hombres ustedes entienden que frisa más los hombres que Ayaelin a qué hombre a qué hombre ejemplo no porque el hombre con lo que haya estado todo el mundo dice ah que está de alto nivel y vaina te casi un sonidita loca mi loca te casi porque estaba porque hay enemigo de ¿cómo que se llama? Anuel lo de te casi es mal que tiene disparándola obviamente me pareció muy curioso que tú dijiste que ella no sabe mamar y yo y yo o sea tan lindo o sea de verdad y me pareció que condiciones permiso permítanme que condiciones debe tener cómo se hace una buena mamada de p*** porque si ustedes dicen que Ayaelin no supo hacerlo o sea ¿cómo debe ser? ay sí por favor dime la p*** tú tienes que chuparla no para darle la lengua yo sí ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? y esto que yo no soy lesbiana como soy mujer ajá tú no puedes ir pasando lengua echando baba ¿me entiendes? tú tienes que chupar el baile de arriba el clítor lo que se pone durito la baile exactamente ajá y tú no haces cuidado no hay clítoris porque algunos jalan una vaina como que como que se van a aleviar no no es la clitona es arriba la vainita de arriba una vaina pequeñita diablo y así se quejan de mí el labio menor yo creo que es oye ya que se quejan de mí no 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 yo estoy entendiendo la bolita que pone dura entonces ¿qué uno hace ahí? ¿eh? ¿qué uno hace ahí más o menos? los hombres después que uno identifique los objetos ¿qué uno hace? los hombres ¿cómo uno lo hace bien? para mí que te gustan las mujeres esta rara esta rara esta rara ahora ahora ya que tú tiraste esa para Tamara y como tú tienes experiencia con mujeres ¿tú te atreverías a hacerle un cuniningus a Tamara que la deje loca? entiéndase a mamárselo ay santísimo Tamara se ve que lo tiene bonito ey yo lo tengo gordito y cerrado mi amor mira mi amor claro tomando vino se estaba en vino se estaba en vino oye ok la pregunta es la siguiente dale es suficiente ya que ustedes pueden juzgar así por arriba de la ropa como que el cuerpo y como lo tiene la mujer ustedes me imaginan que han visto los videos de Mami King ah ya tú vas a dañar el tema tú has visto los videos de ella yo no sé pero ok habla Mami King la humana Jaili se han filtrado muchos videos que ustedes han llegado a ver ¿qué les parece el cuerpo de Mami King? no 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 yo no lo he visto pero yo veo a Mami King y es como que no sabe no Mami King ¿cómo así que no sabe? o sea que pareciera que yo la veo y como que no sabe ay espérate pero entonces cuál sabe cuál mujer tú ve y tú dices esa se ve que es más Javier la perversa ¿eh? la perversa la perversa sí ella se le ve con una mala de verdad ya tú ven esto no es verdad yo vi un video de ella que dura a la perversa si se da que dios pero no es que lo estoy invocando pero no es que di que oh quiero esto con esta persona nada de eso normal si se da ok ahorita tocamos el tema de que su madre todavía no acaba de aceptar por completo el hecho del trabajo de ustedes el padre de las criaturas que tú tienes sigue en tu vida y esa persona acepta lo que tú haces o no te importa lo que pienses mi mamá no sabía que a mi hermana le gustaban hombres y mujeres y ella ahora lo acepta ¿entiendes? o sea como que ya yo no entendio como que ¿por qué tú dices que yo lo acepto? ella ya sabe ya sabe ella sabe pero no lo acepta la real ella nunca me ha hablado no pero me refiero actualmente el padre de tu bebé acepta que o sea el trabajo que tú haces o no tienen ese acercamiento el padre de tu bebé ella sabe que mi hermana mi hermana el padre de tu bebé tú no te acuerdas de él bien ella está cambiando el tema ella está cambiando el tema porque no le interesa hablar de eso no le pregunte a mi no me interesa hablar de eso el papá de tu bebé es gemelo o sea él nunca se hizo caer yo entiendo ya que llegamos a este tema yo sé cuál es el papá de mi mira espérate mira tú que te la da de que es la más cuero y la que más critica yo hice mi embarazo sola sin un padre al lado ahora mismo yo te veo a ti con una barriga y con el padre al lado y yo me intimido y digo diablo le que bacanería porque nunca lo pasé y tú de que la que más de que la que más amarra la que más hombre tiene la que más hijo tiene porque tú nada más hay que mirarte y que sale preñada entonces llégale mi loca yo 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 di que la más cuero yo hice mi embarazo sola y soy madre todavía soltera llégale y a mi hijo no le falta leche nunca llégale y nunca he trabajado llégale y nunca le he dado por el cuarto llégale y a quién fue eso llégale a quién fue llégale para quién para todo el mundazo no para todo el mundazo no fue eso fue por una mente no para todo el mundo mella yo creo que tú me respondes una pregunta dale dale mella a ella que no te ofenda en verdad si tú puedes me la responde si no no vale yo te vi en TikTok y te vi en algunas publicaciones hace un año años ya porque yo era más centrado ahí en TikTok con un chico que era el mello que es el papá de tu hijo ¿no? que son dos mellizos que son como de Italia de España sí sí ¿qué pasó con ese chico que ya no es que yo lo dije hace mucho en Capricornio que él se buscó otra chica se enamoró de esa chica y todavía en día ella está embarazada ahora mismo ah fue para ella el Rample y más no 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 es para ella no 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 ella no menciona a esa gente en verdad no 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 antes sí yo me quedo un poquito porque me dolió pero ahora mismo no como turulé como turulé una pregunta ¿tú piloneabas de esta manera en ese momento? ¿a él? ¿que con eso se nace? no no tú aprendiste después no sí obviamente fue después pero un hombre no se queda por piloneo nada más ¿eh? un hombre no se queda nada más por piloneo sí porque ella se ve que ya no piloneo puede ser muchas cosas no porque eso como que se distaliza en verdad ella se ve que ya es chile como que es chile mella di la verdad mella se ve floja mella como tu hermana que yo soy aplícala ¿por qué te la estoy aplicando? no no mejor que nadie tú sabes como yo soy mi loca mi loca yo lo que dije fue una opinión personal yo soy uno de los tigres y se funden se hacen unas olimpiadas del piloneo y hay que mandar una persona de aquí a nivel internacional a pilonear afuera ¿tú entiendes que tú eres la mejor representación que podemos mandar de aquí del país? yo no sé yo lo que sé es que donde yo la pongo la aplico punto atención Luini corporal yo abogo porque tú vayas y realiza un contenido con las mellas y nos traigas información de primera mano yo le iba a preguntar que con cuál él pasaría un rato bajando de la dos pero se fue el loco yo no lo veo pero pregunta mi amor él quiere conservar su cabeza pero pregúntale porque no era una egoístamente es una pregúntale al hermano que está más bueno ese hermano no sabe mella no 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 por ejemplo ya que ya que Luini se fue para cerrar la entrevista ahí tenemos el hermano de Luini a Jason ah pero tú no lo viste el hermano de Luini mira el hermano de Luini el de los risos ese que está hablando muéstrate Jason ahora lo único es que tú vas a coger un chín de Lucia conmigo porque yo tengo un par de meses que no una con hombre entonces es bobo es bobo iba a tener mis pronuncias yo aguanto todo por él oye que ella te estrella yo lo aguanto y lo soporto oye que ella te estrella dice ella mella ella está de 15 ya su todo ¿cuál ha sido la persona que más les ha sorprendido que le haya tirado ya sea pelotero cantante político lo que sea que les tiró y ustedes dijeron mierda es que no se va a ir sapo en verdad me entiendes porque hay pila pero no no así no se brega esos son códigos que no se entienden ella se ha embregado llégale entiende es verdad yo menciono ese nombre ay bobo pero no ¿qué? ay dilo sí el secreto el secreto él no lo va a decir él no lo va a decir él no lo va a decir que él no lo va a decir ella sabe que no puede le bajar un beso él lo va a chuliar dale un besito dale un besito a Mata no no que le diga él no lo va a decir mata lluvia ay yo estoy malo mira yo siento que mata lluvia el pájaro ay dios mío mata lluvia dale un besito esa mujer te hace si es el lado tuyo ¿qué? espérate está bien ya ya es el idioma yo me puc chulo yo me puc chulo yo me puc chulo te lo puc chulo de la verdad te lo puc chulo de la verdad dime lo que yo voy a decir pero voy a hacer voy a hacer el show el diablo había un integrante voy a despedir con esta había un integrante de este programa que estábamos en el tiempo ¿qué? ¡vámonos!